Música Hace algo más de 8 meses que el comedor social de Cangas abrió sus puertas y lo hizo probablemente en el mejor momento. En una fecha en que las familias del municipio se quedaban sin trabajo, no podían pagar sus facturas y lo que es peor, ni siquiera tenían para comer. Ángela es su directora y la culpable de que muchas personas puedan sentarse a la mesa. Desde que se abrió este comedor nos sentimos muy confraternizados con ellos porque parece que tienen otro calor humano. Antes estaban muy desarraigados y ahora esta gente sabe que aquí hay alguien y algo que les atiende, un plato de comida caliente que también es muy importante. Luego tenemos familias que llevan para sus casas que tienen niños. No permitimos que los niños vengan aquí sino que llevan la comida para casa y allí comen con sus padres. Y yo pienso que es mucho mejor. Aquí se realizan unas comidas para darle a la gente necesitada. Como veis ya están las botas al fuego para darle la comida. Y aquí somos todos como una familia. La gente no es altruista, no cobra nada. Nos sentimos todos aquí unos con otros, a veces reñimos, pero vamos, todo es una paz y una felicidad. Una felicidad que llega cuando se sacia el hormigueo del estómago. A primera hora de esta mañana los fogones de la cocina estaban a pleno rendimiento. Un caldiño gallego, hay un arroz blanco y unas croquetas. De lo que traen, de todo. Aquí se hace de carnes, pescado, de todo lo que traen. Aquí se da carne, se da variado. Aquí hay una alimentación variada con legumbres, verduras, tienen de todo. Tienen el primer plato, la sopa o caldo gallego o caldo con garbanzos, o sea, variado. Luego tienen el pescado, un plato bueno de pescado, de carne, con pasta, con arroz, en fin, variado. Y luego el postre, tienen pasteles, ahora tenemos piña, le estamos dando piña, porque nos han dado bastante piña. Y vamos, que comer comen bien, están bien alimentados. Bien alimentados gracias a la solidaridad de los vecinos de Cangas. De la mano de Ángela comprobamos cómo se encuentran las despensas. Todos los productos que ven han sido donados por personas anónimas o entidades. Sin ellos sería imposible prestar este servicio. Recogimos todos los alimentos que nos dieron en los supermercados de la zona. Y las familias que también, las familias también nos han traído muchísimas cosas. Como ven, está todo llenito la despensa. El pueblo se ha volcado con nosotros y nos sentimos plenamente agradecidos a ellos. Nuestro pueblo es muy solidario. A través del banco de alimentos nos viene todo esto que ven ustedes por aquí. Tenemos setenta y tantas familias que se están surtiendo todas las semanas de alimentos que les damos. Aparte del comedor, nosotros le damos a las familias sus bolsas todas las semanas. Llevan leche, llevan pasta, llevan un poco de todo. Incluso pescado, porque a veces nos dan pescado congelado y nosotros les damos para llevar para casa para que ellas puedan hacer comida en casa. Pero este comedor social no solo recoge alimentos no perecederos. También cualquier producto en buen estado como carne, pescado o frutas. Las instalaciones cuentan con tecnología apropiada para su conservación. Esta es una cámara de fresco. Aquí guardamos las frutas que nos vienen a través de Foga, del Ministerio de Agricultura y Pesca. Luego, aquí está otra cámara de congelados. Aquí es donde guardamos todo lo que nos dan de pescado y otros materiales. Entre las familias que comen en casa y las que prefieren hacerlo en el comedor, Santiago Apóstol ya ha repartido más de 6.000 comidas. El problema y el dolor de Ángela es que son muchas más las que lo necesitan. A ellas va dirigido este mensaje. Que se atrevan a venir aquí, que nosotros aquí los atendemos perfectamente. Y si quieren incluso llevar la comida para sus casas también. Por favor, que nadie pase hambre mientras esté este comedor abierto. Pero este comedor no sería nada sin sus voluntarios. Dos cocineros y habitualmente tres camareras suelen estar al frente de la cocina. Ninguno cobra por su trabajo. Marcelo y Rosy son dos de ellos. Yo tengo venido aquí. Tuvimos problemas y vinimos. Y siempre dije que cuando pudiera que iba a venir a ayudar. Y al principio cuando abrió el comedor no me enteré. Pero después me dijo mi hija. Felicidad y ayuda a los mayores, pero también a los más pequeños. En estas fechas es importante que ningún niño se quede sin regalos. Por eso, los Reyes Magos también han pasado por el comedor. Ya tenemos los paquetes hechos para los niños, juguetes, para mañana que vienen aquí los Reyes Magos. Esta tarde vamos a terminar de preparar todos estos. Tenemos aquí un grupo de chicos y chicas jóvenes que están colaborando con nosotros. Niños como Manuel que está nervioso pensando cuál será el suyo. Eso sí, antes del reparto ha de pasar un pequeño examen. ¿Has pedido muchos regalos? Bueno, pues pocos. Mira, y eres bueno estudiante. Sí. ¿Aprobaste? Sí. Me alegro de eso. Aprobado. Ahora ya solo queda esperar a que los de Oriente hagan el reparto. Este año han incluido una parada más en su ruta a la del comedor social de Cangas. Un lugar donde el verbo ayudar encuentra su mejor ejemplo. ¡Gracias!